Pasa el tiempo y yo sin ti no sé vivir La razón es para mí, siempre sufrí Llora el viento y el pasar me da a entender Que en la vida solo a ti te esperaré Recuerdo tu mirada y tu besar Tu sonrisa bajo el sol primaveral Estoy solo y sin saber lo que tú harás En mi alma hay dolor al despertar Ven, 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 ven aquí Ven, no tardes más Ven, por favor, te ruego yo No podré esperar Ven, 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 ven a mí Ven, 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 yo quiero saber Si has de venir, por fin aquí Dímelo Amor Es la vida que envejece sin piedad Mas mi amor siempre será la eternidad En mis noches largas revivirá El recuerdo de mi amor al esperar En mi mente siempre hay como un altar Que tu rostro grabo en mí para soñar El momento ha de llegar El momento ha de llegar Muy pronto ya Y veré la realidad al despertar Ven, 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 ven aquí Ven, ven, no tardes más Por favor, te ruego yo No podré esperar Ven, 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 ven aquí Ven, 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 yo quiero saber Si has de venir, por fin aquí Dímelo Dímelo Amor 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 Amor